... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Eh! ¡Más! ¡Peroí! ¡Peroí! ¡Tota! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Tota para arriba! ¡Quitado! ¡Peroí! 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 ¡Voy! ¡Vaya! ¡Peroí! 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 ¡Vaya! ¡ih! ¡Se huele! ¡B paz! ¡Peroí! ¡Hoy a causa! Un por ahí, un por ahí, un por ahí. 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 Un por ahí, un por ahí, un por ahí. Un por ahí, un por ahí. Un por ahí, un por ahí, un por ahí. 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 Un por ahí, un por ahí, un por ahí. Un por ahí, un por ahí, un por ahí, un por ahí. Un por ahí, un por ahí, un por ahí. Un por ahí, un por ahí, un por ahí. Un por ahí, un por ahí, un por ahí. Gracias. 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 ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Venga, Luis, venga, Luis! ¡Taco! ¡Fuerte ahí, fuerte, eh! ¡Solta, Julio! ¡Solta, solta, Julio! ¡Ey! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va, venga! ¡¿Quién se mueve?! ¡¿Quién se mueve?! ¡Vamos allá arriba y hay que presionar, eh! ¡Un golpe, un golpe! ¡Como Luis, sigan! ¡Ligan! ¡Venga, ya! ¡Aquí está cada una, eh! ¡Aquí está cada una! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahora, fuera! ¡Venga! Venga, ¡va, va! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, un poco tensilos, tensilos! ¡Venga! ¡Que choten el aire! ¡Venga! ¡Vale, poros! ¡Vale, poros! ¡Paradme! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ve! ¡Ve! Venga abajo, venga Tony, venga Berto Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga 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 Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Vámonos, vámonos. 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 Vámonos. ¡Esperto! Aquí está cerca del Barcelona y bajando de debajo. ¡Adiós! 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 ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Carlas, tira! ¡Vanta, Carla! ¡Está solo! ¡Vale! ¡Arran! ¡Quírate! ¡Aquí atrás! ¡Quírate! ¡Pasí atrás! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero no, no, no! ¡Ey! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 Buenas, salimos. ¡Litra, Mati, litra! ¡Litra! ¡Lito! ¡Lito! ¡Luis! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Luis! 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 ¡Venga! ¡Vale que la bola no estaba aquí! ¡Luis! ¡Está bien! ¡Luis! 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 ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ferris! ¡Ferris! ¡Está bien, está bien! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Sigue! ¡Eh! ¡Hombre! ¡Va, chicos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Va, salimos, salimos! ¡Arrena, arrena! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ajuntamos líneas! ¡Está bien, Mati, eh! ¡Está bien, Mati, está bien! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡No más sale, venga! ¡Eh, cara! ¡Hay una chavita ahí! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Síguelo! ¡Sigue, sigue! ¡Ojo, ojo! ¡Vamos! 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 ¡Venga, fuera, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! 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 Lástima, lastimada... Un poco más. ¡Voy! ¡Eh, eh! ¡Eh! Lo matarás, eh? La idea es buena, pero un único que me está... ¡Eh, torce allá! ¡Vale, vale, vale! Me va, me va, me va. Me va, me va, me va. Me va, me va, me va. Me va, me va. Me va, 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 me va, me va, me va. Me va, me va. Me va, me va.